Bueno chicos, voy a proceder a realizar este ejercicio por decirlo así. Espero que ya tengan abierto su Android Studio. A ver acá hay un mensaje. Entonces creamos un nuevo proyecto. Aquí les va a salir. Ya saben, la plantilla de siempre el MTViewsActivity. Lo crean con el nombre de este ejercicio. No, no, reto, reto de intento. En la locación seleccionan la carpeta que les dije que crearan ya desde el primer día de clases. Crean un nuevo directorio dentro de esa carpeta que se va a llamar semana 2, sesión 3, reto de intento. Para tenerlo ordenado ya chicos, por favor. Seleccionamos esta carpeta. Y si todo está bien no les va a salir ningún error aquí abajo, ya saben. Porque los directorios no deben tener espacio y tampoco el nombre del proyecto. Creamos el lenguaje Kotlin, el mínimo SDK que vendría a ser un API 24. Y el lenguaje de configuración recomendado. Entonces esperamos hasta que culmine. Y antes de pasar a la parte del XML o la parte del diseño. Les voy a explicar mejor la parte de lógica ya chicos. Voy a abrir un rato el ejercicio que estaba haciendo ayer. Este de aquí. Ya les voy a explicar esto. Espero que ustedes también... Bueno, si no lo tienen a la mano, solo préstenme atención ya chicos, por favor. Un rato voy a cerrar mi cortina porque hay mucho gris. A ver, Francis, Jean, Jean-Pierre Julio. Julio, ¿tienen algunas nociones de qué son variables o ya han visto al menos fundamentos de programación? Por mi parte sí, toda esa... Sí, de todas maneras, fundamentos de programación, estructura de datos, todo eso. ¿Ya tú, Julio, Jean-Pierre Julio? Sí, nada más. Entonces les explico así en breve. Vamos a ver el OneNote. Si han visto esos temas, entonces te voy a hacer sencillo. Les explico esto, ¿no? Esto de acá. Normalmente en programación nosotros creamos variables. Y dentro de esas variables se pueden almacenar tipos de datos. Eso ya por defecto deben saber, ¿cierto? Pero en Kotlin se pueden crear valores. ¿Y qué diferencia hay entre un valor, una variable? Incluso podría decirles que también pueden crear constantes. Que también existe en la programación. Por ejemplo, yo tengo un val que es abreviado de valor. Tengo un var que se abrevia de variable. Vamos a ver este. Estos son muy, muy diferentes. El valor no trasciende su valor. Por ejemplo, acá yo le puse este val. O sea, que para mí sería muy sencillo y no sería confundirlos. Ponerle var de variable, ¿no? ¿Y qué vendría a ser este? Vendría a ser una variable con el nombre de T, nombre completo. Y como ya les expliqué el día de ayer, este vendría a ser de tipo editex. O sea, si yo le pongo var no habría problema. Pero, ¿por qué yo le pongo este? ¿Qué pasa? Ah, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Francis? Yo había encontrado otra forma. Más directa en vez de estar haciéndolo. Ah, sí, sí, sí. Sí, eso lo vamos a ver más adelante. Este, porque si nosotros lo vemos, esto se encuentra más resumido, ¿sí, no? Sí, sí, un poquito más resumido. Incluso acá, muy arriba de esto, le puedes poner este su tipo de iniciación y todo. Eso lo vamos a ver más adelante. Aunque si yo lo hacía así, se iba a complicar un poco más porque tienen que entender esta parte más que nada. Pero está bien que hayas, este, aportado porque, porque sí, hay otra manera más eficaz de vincular un componente. Hay muchas maneras, ya, pero para que se den cuenta ahora, primero tienen que hacer la manera tediosa. Así siempre me decían los profesores. Primero la tediosa, y una vez que ya sepas lo tedioso, ya, pues lo práctico, lo fácil, se dé al toque, pues, ¿no? Y entonces les explico. Acá yo declaro el valor, como valor declaro esto. Este btn botón, como valor declaro este edt nombre completo. ¿Y qué significa valor? Por ejemplo, valor no trasciende, este, por ejemplo, si yo hago valor, este, x1. Le doy cero. Y más tarde mi código, como ya saben, el código es lineal y va para abajo. Yo quiero cambiar x1 igual a 5. No me va a dejar. Cuando es valor, su valor inicial no va a trascender. O sea, si tú le declaras como cero, si su valor inicial que le vas a dar va a ser cero, este siempre va a ser cero. Y la diferencia en una variable, por ejemplo, si a mi variable x1 le doy el valor de cero. Y seguimos programando, programando, y en el transcurso del código, x1 va a adquirir un nuevo valor que va a ser 5. Esto sí se puede. Esa es la diferencia. Cuando yo guardo un tipo de, o sea, cuando yo creo un valor, no va a trascender. O sea, no se va a transformar el dato o el tipo de dato que le he dado o el valor. Es por eso que cuando ustedes programen, chicos, y vean que este dato va a ser siempre un editex y va a tener siempre el valor. Por ejemplo, en este caso, este es un editex. ¿Y cuál va a ser su valor? Su valor va a ser lo que se escribe en el edite nombre. Lo que se escribe acá. Y esto no va a cambiar. Si ustedes se dan cuenta, ¿en qué momento va a cambiar este valor? Una vez que yo escriba mi nombre, Rafael Javier Romero Flores, no hay ningún otro código donde me diga que lo cambie, a menos que yo vuelva a reiniciar la actividad. Pero por sí solo, no hay este valor, no está cambiando más adelante en la línea del código. No lo estoy cambiando, no se está modificando, por decirlo así. Esta es una de las diferencias entre valor y variable, así que cuando ustedes programen acá en Android Studio, estos pequeños detalles les van a favorecer a ustedes en una entrevista, en cualquier cosa, pues, que ustedes se presenten cuando busquen trabajo, ¿ya, chicos? Así que aprendan a programar bien, sigan las buenas prácticas. Y no solo también eso, yo les explicaba también del layout width, donde le ponía 0DP y este se estiraba de acuerdo a los puntos de anclaje. Todo eso, chicos, todos esos detallitos, les van a sumar mucho. Ya, y otra cosa les voy a explicar. Ya les expliqué los valores. Ustedes ya deberían saber los tipos de datos. Los tipos de datos acá en Kotlin. A ver, acá lo tengo en el nombre. Justo, ¿ven? Acá los tipos de datos, como ustedes ya saben, existe el int, pues, ¿no? ¿Cómo se declara un tipo de dato int? Acá va el nombre, el nombre del valor o de la variable. Dos puntos. Un poquito. Ya. Esto es para que lo tengan en cuenta nomás. Ya. Que yo creo el valor. Creo el nombre de mi valor o de mi variable. Dos puntos y el tipo de dato. Ya. Y si quieren saber más, el int va, destinece en este rango, pues, ¿no? El int acepta números de este rango. Vendría a ser del menos dos millones, creo. En ese rango, lo mismo. Tenemos el tipo de dato long, que acepta una mayor cantidad de rango de números. Lo mismo, el no se guarda tipo el valor, el nombre del valor o el nombre de la variable, si es que lo han declarado con var. Dos puntos y el tipo de dato. Y así con todos, con el float, con el double y las variables alfanuméricas que vendrían a ser los caracteres, pues, ¿no? Ustedes ya habrán visto anteriormente en sus cursos que debe ser un chat, un string o un tipo de dato booleano, pues, ¿no? Que acepta true o false. Y acá tenemos unos pequeños ejemplos. Esto es una función. Esto todavía no lo voy a explicar a fondo, pero para los que aún se recuerdan que es una función, es para, yo le digo más para optimizar el código, ¿ya? Porque así como Francis mencionó hace un momento, si nosotros estaríamos vinculando los componentes de otra manera, pucha, sería la vida más fácil. Así que eso los voy a explicar más adelante. Esto es una función fan. Bueno, solo tengo en cuenta que esto es una función llamada show my, o sea, ver mi edad. Que va a aceptar dos parámetros. El parámetro de edad y el parámetro de, digo, el parámetro de edad de tipo entero. Y acá solo me pediría mi edad y me la mostraría. Tengo la edad que puse en años. Bueno, lo que más me importa acá, chicos, es que ustedes sepan esto. Los tipos de edad, cómo se declara un tipo de edad. Si seguimos esta lógica y nos vamos acá al Android Studio, al ejercicio de ayer, es lo mismo. Primero declaramos si es valor o variable, el nombre de ese valor de la variable y lo igualamos. En vez de que acá sea un 0 o un 5, estamos vinculando el objeto, el XML. Porque nosotros no podemos trabajar directamente con el ID del XML. Por eso tenemos que guardarlo en un valor o una variable. En resumen, toda esta línea lo que hace es vincular el componente del XML para poder trabajar con él. Y una vez vinculado, podemos hacer infinidad de cosas. Podemos hacer listeners, por ejemplo, como el botón. Podemos cambiarle el tamaño. O sea, podemos manipularlo a nuestro antojo en toda la parte lógica. Ya bueno. Y acá, por ejemplo, acá ya creé un valor de tipo nombre, que va a ser de tipo string, que va a ser de tipo cadena. Y dentro de este valor nombre, ¿qué va a guardar? El día de ayer les expliqué que es un int, int es tipo un tipo de mensaje, es un objeto. Si ustedes todavía no entran en la parte de programación orientado a objeto, esto vendría a ser como un mensajero ya, ¿no? O sea, acá yo quiero hacer un tipo de mensajería. Punto extras. Todo este código es para hacer un tipo de mensajería. Esta interrogación significa anulabilidad. ¿A qué me refiero? Imagínense, chicos, que esto no existiera. Esto me sale en rojo. ¿Saben por qué? Porque imagínense que este key que estamos agarrando de acá, que es de la actividad, de la primera actividad donde ustedes van a poner el nombre. Este key, dentro de este key, se va a guardar el nombre que ustedes han escrito en el EDT. Pero, ¿qué pasa si en vez, como la key es extra name, acá le pones extras o te confundes? Entonces, ahí hay un problema, porque este objeto, digo, todo esto se va a volver nulo. Y el valor de tipo nombre no puede guardar un tipo de dato nulo, porque no le hemos dicho, tú puedes guardar un tipo de dato nulo. Eso en Kotlin debemos tener mucho cuidado, no es como en Java, que sí creo que te lo permite. Por eso se pone esta interrogación. Interrogación y también acá estamos como que volviendo a aclarar si está vacío o empty. Así que eso ténganlo con cuidado, pero esto todavía no traten de no entenderlo mucho. Solo sepan que este código sirve para obtener el intent. Y dentro de ese intent hay un dato, ¿no? De la activity anterior. En este caso vendría a ser el nombre del EDT. Y acá simplemente ya estamos manipulando. Acá simplemente, en vez de nosotros poner acá, por ejemplo, este vendría a ser su activity. Acá normalmente, cuando ustedes escriben su nombre, sale pues, hola Rafael Javier Romero Flores. En mi caso, mi nombre, ¿no? Acá ya lo estamos manipulando mediante la parte lógica. Acá estamos diciendo ya, a TV nombre completo, que este nombre completo es el valor. ¿Qué guarda este valor? Este valor guarda el ID. O sea, guarda el EDT, del TV, pero el text view del nombre mostrado. O sea, guarda este componente. Nosotros podemos utilizar este componente. Dice .text. Ya, entonces, dentro de ese componente vas a escribir lo siguiente. Hola, y cuando aparece el signo del dólar, no sé si se habrán llevado PHP o HTML. Un tanto parecido, ¿ya? Donde tú nombras concatenas a la variable. O sea, no sé si se acuerdan en C++, era SIAW. Hola. Y ponían acá el nombre de la variable. Variable. Y ponían este, enline. O si no, ponían dos puntos. Esto de acá vendría a ser lo mismo que acá. Pero todo debe estar dentro de las comillas. Todo siempre va a ser dentro de las comillas. Acá les estoy diciendo hola, más el nombre. El valor nombre que guarda es un dato de tipo string que guarda el inten, el mensaje que le has mandado de la actividad anterior. O sea, vendría a guardar el mensaje del edit text o lo que se ha escrito en el edit text de la actividad anterior. Y una vez ya aclarada esta lógica, pasemos a hacer el ejercicio que les dejé el día de ayer. Cerramos esto. Cerramos esto. Y abrimos aquí, pues, ¿no? A ver, primero vayamos. Primero, como saben, analicemos, ¿ya? Acá va a haber dos activities. No lo voy a hacer igual, chicos. Lo voy a hacer de otra manera. Porque esto es un ejemplo que hice. Exactamente no lo tienes que hacer igual. Solo lo que hagas, lo que te solicites, ¿no? Vamos a dibujar. Y, chicos, miren. Acá, así a la vista, que este es un activity. Activity 1. Activity 2. Dentro de este activity, ya saben que hay un XML y hay una parte de Kotlin. O vendría a ser su parte, este, Java, Kotlin o lógica, ¿no? Eso ya, ya saben, ya les enseñé. Lo mismo acá. Ya. En la parte XML, ¿qué hay? Mira, por ejemplo, yo veo que hay un título. Es un TextView. Lo de otro color. Acá hay un TextView. Un TV. Acá hay otro TextView. Un TV. Acá hay un EDT. Acá hay un EDT. Este es un EDT. Y acá, para hacer esta horizontal, hay un LinearLayout. Un Linear. Y dentro de ese Linear, que es horizontal, hay dos EDTs. Y finalmente hay un botón. Listo. Ya acabé de analizar los componentes que existen. Y no se olviden que todo esto, todos estos componentes, están dentro de, ya sabéis que les dije, un Constraint. Un Constraint. Que yo puedo inferir que ya tienen un Margin de 16 o de 17, porque acá hay un espacio, acá hay un espacio. Todos tienen el mismo espacio. Solo vamos a ver ya en el XML. Lo mismo acá, analicemos. Este es un TextView. TV. Acá también un TextView. TV. Acá hay un TV. Todos estos son TVs. Acá también hay un LinearLayout, igual que acá. Pero dentro hay dos, hay dos TextView. Y una vez que, este, ya hemos analizado todos los componentes, hay que pasar a, a desarrollarlo, pues, ¿no? A ver. Estamos en el MainActivity, ya. Por ejemplo, este TextView está anclado, hay que aprovecharlo, nomás. Solo borramos, este es su, su anclaje de abajo. Le ponemos un Margin de 16 dp. Ahí está, ve. Un TextSize de 30 dp. Un... ¿Dónde está? TextHelloWord. Acá le ponemos, este... Bien... Bienvenidos a Maestro, le pongo ya. Bienvenidos a Maestro. Vamos a darle un 35. Pero ya, como les expliqué el día de ayer, si a estos les salen amarillos es porque tienen que crear Strings. Y que la manera más fácil de crear Strings... Es, mira, incluso si sale acá de color amarillo su texto, si ustedes ponen acá, este, el ratón, les va a salir una linterna amarilla. Le dan click acá, y les dice ExtractStringResource. ExtractStringResource. Ustedes le dan click, y al decir, ¿cómo se va a llamar el nombre del recurso? Yo le puedo poner título... Título Main. Así que lo voy a llamar. ¿Y qué valor va a tener este recurso? Va a decir, bienvenidos a Maestro. Ya se guardó como un string. Y así de sencillísimo. Vamos a poner un text color. ¿En qué color es, Maestro? A ver, pucha, ese tiempo no... Casi que se me acabó. Ahora vamos a ver ya. Maestro tienda. Amarillito, ¿no? Amarillo con negro. Con negro. Vamos a crear entonces un color amarillo. Nos vamos a Recursos. Nos vamos a Valus. El director. Colors. Control de acá. Y acá ponen este... Amarillo. Amarillo, Maestro. Le damos... Ahí está, está el marido, ya. Y acá solo lo llamamos. Y ya... A ver. Vamos a probar esto. No se ve feo. Vamos a darle entonces a Come Background Black. Ah. Ya se ve mejor. Le vamos a dar a Come Padding de 5DP. Cuadra mejor. De 5 suficiente. Esperen, esperen. Acá me olvidaba algo, chicos. No se olviden que como ya está anclado, como que está estirado en tanto la parte de la izquierda como la derecha. Buenas prácticas es ponerle 0DP, porque ya con los puntos de anclaje ya se está estirando. Acá lo único que tendríamos es ponerle un text alignment de center para que se centre el texto. Aquí estaría. Y ahora vendría a ver un pequeño texto, un text view. Ponerle 0DP. Wrap Content. Cerramos y ponemos un punto de anclaje, ¿no? A ver, este... Como no nos deja ponerse punto de anclaje, la mayoría de situaciones van a tener este problema. Así que yo lo único que les recomiendo es hacer esto. O hacerlo por código. Ponen Layouts. Ponen... Incluso copian esto de acá. Top to top. Yo quiero que la parte de arriba de mi text view, de mi segundo text view, no le van a poner paren. Acá primero le tienen que poner un ID. Le tienen que poner el ID, este, pb. Titulo. Entonces acá lo anclarían con eso. Arroba. Le sale el pb. Titulo. Acá sería... Tu botón. Porque queremos anclar la parte superior del componente text view con la parte de abajo... Del componente tb.titulo que vendría a ser acá. Una vez que ya lo tengamos anclado, solo jalamos para que sea aparente. Y lo mismo acá. Ponemos un text. Dentro de este text, este, le podemos, este... Por favor... Rellena... Los datos correctamente... Para tu registro. Gracias por unirte a nuestra gran familia. Como saben, le sigue saliendo en amarillo porque tenemos que crear un string. Lo mismo. Acá pueden poner lo que quieran, chicos. No es necesario que lo hagan igual que yo, solo que me sigan más que nada en la lógica. Su diseño puede ser completamente diferente. Ponen acá en esta parte, solo su ratón del mouse. Le ponen en la linterna. Lo mismo que esta vez. Pero el título es muy grande, así que... Le ponemos, este, en el título... Descripción... Descripción, no me dio. Y ya se guardó como un streamer. Le ponemos un margin top de 16 dp. Un poquito más. 18. Un text sites de 14 cp. O de 15. Bien. Y ya tendríamos algo... Mucho mejor. Gracias por unirte a nuestra gran familia de maestros. Vamos a poner ya. Para que ocupe un poquito más de espacio. Ahora sí. Y si nosotros nos damos cuenta en nuestro ejemplo, ya vendrían los edt. Ya tenemos los dos text views. Nos falta el edt1, edt2, edt3 y todos esos. Ponemos control al l para formatear, reformatear el código para que sea más ordenado. Y creamos nuestro edt text. Lo mismo. 0 dp. Wrap content. Y acá le tenemos que poner un punto de anclaje. Para poder anclar este edt text debajo. Así que en el segundo text view le vamos a poner id. Id le vamos a poner tv de text view. Y descripción. Descripción. Ya. Lo único que tendría que hacer es copiar lo mismo que el de acá. Y en vez de ponerle tv título le pondría tv descripción. Y se anclaría debajo de este componente. Estiramos sus puntos de anclaje de la izquierda a la derecha a lo largo de la pantalla. O sea que venga a ser un parent. Y le ponemos el mismo margin. Matching top de 18 le puse, ¿no? Y si no nos gusta le aumentamos a la dp. Como se ve en el ejemplo. Un poquito más abajo se ve, ¿no? Vamos a ponerle un margin top de 30. De 50. Ya de 50 le ponemos de chocos. Ya. Y como el día de ayer vimos algunos atributos exclusivos para el edt text. Los usamos, ¿no? Que vendrá a ser un max line de 1. Para que no sea grande de acuerdo a lo que el usuario escribe. No queremos deformar nuestro edt text y tampoco la estructura de los otros edt text. Y también ponerle, reforzarle con un single line. Es un tipo de atributo boleano. Y le ponemos true. Nada más. Acá le ponemos un tipo de... A ver, acá va a ir el nombre. Así que para ver cómo se va a rellenar le ponemos tools. Text. Y pongan su nombre. Rafael. Javier. Acá van los nombres. Rafael Javier. Ya. A ver, como que lo veo un poco muy cerca a este lado, ¿no? Y esto lo veo un poco más chiquito. Entonces esto hay que agrandarlo, miren. Le puedo poner 17. Ya, 17. A este le podemos poner un text size de 15 ccp. Ya, mejor no. 16. 16. Y creo que esté un poco... Que quiero que empiece un poco más a la derecha. Aquí le pongo un padding start de 5 dp. 50 dp. Para que se encuentra. Cuando yo le pongo un padding start, ¿para qué sirve, chicos? Este es el espacio que va a tener el texto. Con el inicio del componente. Y el inicio vendría a estar acá a la izquierda, ¿no? También le pueden poner un padding left. Le pueden poner 10 dp. Ya. Esto les va a salir en amarillo porque tienen que trabajarlo con dimensiones. Pero todavía no vamos a tocar ese tema. Así que por ahora, así está bien. No vayan a pensar que está mal. Así está bien. Ya. Y una vez... Este tools, ya les expliqué el día de ayer, sirve para ver cómo se va a rellenar. Pero cuando lo ejecutan, no va a salir así. Simplemente es para hacer una corroboración. Así que ya un... Ya como vemos cómo va a salir. Entonces borramos el tools. Yo normalmente lo que hago es borrar el tools. Ponemos un tipo de texto hin. Es lo que va a leer el usuario. Acá le voy a decir que acá van a ir los nombres. Va a salir en plomito, ¿eh, chicos? Va a salir así en plomito. Controlalele para formatear. Me gusta ponerme controlalele, chicos, para que se acomode bonito. Si ustedes también tengan esa costumbre, por favor, para que acomoden bien sus... Sus atributos dentro de cada componente. Y acá ya saben qué hacer. Como es un hint... Ponen el ratón acá y lo cambian, pues, ¿no? Este ya te ayuda, ¿ve? Acá, edtnombres le pongo para no confundir. Lo único que tengo que hacer es lo mismo. Control-C. Control-V. Pero se va a superponer. Y acá está editex. Le tengo que poner un id. Vas a tener edtnombres. Listo. Entonces, como se está superponiendo, lo único que tengo que cambiar es el constraint, el punto de anclaje. Quiero que mi editex, el último que he creado, esté debajo de este. Entonces, le ponemos... Acá le cambiamos el id y le ponemos nombres. Ahí está, se va a cambiar. Pero como que está un poco más separado, ¿no? Entonces, acá le ponemos un 20. Listo. Listo. Suficiente. Un margin top de 20. Y acá le tendríamos que cambiar. Y acá ya no sería dtnombres. Acá sería dt apellidos. Y como no existe, te va a pedir que lo crees. En este caso, esto también es otra forma. Ponen al enter en la parte roja. Es decir, crear valor de string en los recursos. Se va a guardar con este nombre y acá que ven, acá verá apellidos. Le dan a aceptar y ya se creó. Lo único que me faltaría hacer acá es darle su id. Id, le ponemos este id edt apellidos. Corroboremos que todo esté bien. Tienen los mismos atributos. Si nos interesan los max line de uno, la single line true. Ya está. Y si quieren aumentar el día de ayer también, pues decimos un input type. Le puedo poner un tipo de texto que se autocomplete solo una vez que lo haya rellenado. Correo electrónico. Este string lo cambiamos. Esto va a ser edt correo. Alt más enter. Creamos el nuevo valor del recurso. Tú vas a decir correo. Ok. Esto está bien. Esto está bien. Esto está bien. Tenemos que cambiar el punto de anclaje. Que vendría a ser el de abajo. Le ponemos edt apellidos. Y se va a cambiar el punto de anclaje, ¿eh, chicos? Ya. Y acá, si nosotros observamos, acá hay un linear layout. Dentro de ese linear layout que es horizontal, vendría a haber 12DTs. Acá les voy a enseñar algo para que sea corresponsivo. Espero que tengan la manía de hacerlo. Si ustedes, bueno, quieran o no, chicos, van a ver el curso de aplicaciones móviles más adelante. Pero lo van a ver con el ingeniero Peña, si es que no me equivoco. Y yo aprendí este curso con el ingeniero Yuri. Y no sé qué tan diferente será. Pero de qué van a aprender, van a aprender. Y solo les estoy enseñando buenas costumbres, ¿ya? Y también para que sea responsivo. Así que miren. Acá lo único que quiero es un linear layout. De largo, un 0DP. De ancho, un wrap content. Borramos esto. Dentro de los atributos del linear layout, le debemos dar la orientación horizontal. Borramos esto, porque esto ya saben para qué. Es para que el punto de anclaje esté debajo del componente. Y acá, en vez de EDT apellido, le ponemos EDT. Correo electrónico. Ahí está. El linear layout se va a ubicar debajo. Lo único que nos faltaría sería estirarlo. Por acá. Por acá. Y me sale así una línea, porque no tiene ningún componente adentro. Como es un wrap content, me sale así. Es como que se está adaptando a lo que hay. Y como no hay nada, me sale así una línea. Control-LL para formatear el código. Dentro de este linear layout vamos a crear dos EDTs. Primero, creamos el EDT que vendría a ser EDAT. Ya. Acá wrap content. Le van a poner 0DP. Acá se van a dar cuenta de algo, chicos. Acá, por favor, prestenme atención. A cerrar content. Acá sí me va a salir en rojo. ¿Saben por qué? Porque el padre de estos es un linear layout. Cuando ustedes trabajan dentro de un constraint layout, chicos. Los subcomponentes del constraint layout les van a pedir puntos de anclaje. ¿Cuáles son los subcomponentes? Son los que están dentro de sus etiquetas. Por ejemplo, estos son los atributos del constraint layout. Y el constraint layout cierre acá. ¿Cuáles son sus subcomponentes? El textView, este textView, este editex, este editex, editex. Pero este editex, no. Este editex es subcomponente de un linear layout. Es por eso que a este editex no le pide puntos de anclaje. Y yo le pongo 0DP. Este, normalmente se le pone 0DP, tanto al ancho como al alto, cuando tú vas a estirar los puntos de anclaje. Pero en este caso yo lo estaría haciendo mal. Porque este es un subcomponente de un linear layout. Y cuando tú trabajas con un linear layout, no necesitas poner este puntos de anclaje. Simplemente o es lo pones abajo, arriba, va apilado o va horizontalmente. O sea, vertical o horizontalmente. Pero yo le estoy poniendo este width 0DP porque vamos a trabajar con este, un wave. Layout wave. No es lo mismo. No es lo mismo. Si yo le pongo 1, va a ocupar todo el ancho. ¿Qué pasa si yo pongo otro editex? Pongo control C, control V. Este wave, cuando yo dejo al ancho en 0DP, El wave lo que hace, cuando yo le pongo 1, ocupa el 100%. O sea, 1 significa, ocúpame el 100% de todo el espacio de tu componente padre. En este caso del linear layout. ¿Y cuál es el espacio del linear layout? El espacio del linear layout vendría a ser todo esto. Todo esto porque según los puntos de anclaje yo lo he estirado. Lo he estirado. Entonces, tengo todo ese ancho. Y acá en el editex le estoy diciendo, mira, yo quiero wave 1, o sea, el 100%. O sea, quiero que me ocupes todo el espacio. Pero acá también a este editex le estoy diciendo, yo también quiero que tú me ocupes el 100%. Y como los dos están en un componente padre que vendría a ser su linear layout, Entonces se van a dividir. Si yo pongo otro, el espacio va a ser equitativo para los tres. Y eso nos ayuda muchísimo para que nosotros no estemos calculando, mira, que cuánto le pongo acá, que cuánto le pongo acá. Así es mucho mejor hacer. Y eso se le llama responsividad. Y que una vez que tengamos acá, acá y siempre hay un espacio, pues, ¿no? Copiamos un margin-top y le ponemos acá el link del layout. Ya, acá en el editex lo único que tendremos que poner es un hit, pues, ¿no? Un hit que diga edad. Creemos lo string. Edad. Ya. Le ponemos un text alignment del centro. Le damos un ID de EDT edad. Listo. Perdón, me faltó sus siglas. ID EDT edad. Está ahí todo bien. Acá también le damos un ID. Le vamos a dar el EDT teléfono. Listo. Vamos a darle sus hint, pues, ¿no? Para que el usuario sepa que acá tiene que arreglar el teléfono. Voy a ponerle celulares. No teléfono. Le damos su string. Ya. Un text alignment. El centro para que se alinee de acuerdo al centro. Vamos a darle un tamaño de letra de 16 SCP. Para que todo se adapte. Y acá, en edad, le vamos a dar un input type de number. Porque solo nos interesa la edad que nos dé el teclado del Android. Cuando tú vas a tocar ese EDT, como ya les mostré en las clases anteriores, creo que me salgan números. Que no quiero que el usuario digite letras, nada. No, solo números. Y en teléfono lo mismo. Vamos a darle un input type de number. Lo último que nos faltaría hacer es formatear control al L. Vemos dónde ocupa el inner layout. Ocupa todo este espacio. Salimos dentro de este inner layout. Y creamos un button. Ya. Cerramos el button. Volvemos a lo de siempre. 0DP. Web Content. Ponemos un background amarillo. Un background pin. Un background pin. Un background pin. Y este, como ya se puede anclar, lo jalamos. No, no, no. Lo jalamos para abajo. Le estiramos. Y le rellamamos dentro. Le ponemos un texto que diga registrar. Vamos a poner un texto color de tipo, de color negrito. A las letras le vamos a dar un tamaño de 18. 18 ccp. Ya. Y acá en registrar, le generamos. Pues no sustrí. ¿Vale? Y así estaría quedando. No lo veo tan mal. Lo veo bien. Acá le puedo dar incluso un padding. De 10 dp. Para que esté un poco más centrado. Y así. Ya acabamos con este, este. Con este xml. Les paso el código. Por si se han retrasado. Porque, a ver. No, nada importante. Les paso todo el código. Al whatsapp ya. Ahí está. Les paso el código de todo. Les va a salir en rojito. Ciertas partes. Porque no han creado el string. Así que si lo copian y todo. Este. Creen los strings. No se olviden. Y también puede que les salga este. Para que creen el color. Así que solo por esos detalles. Tengan cuidado. Así que ustedes ya saben hacerlo. ¿Cómo van? ¿Están conmigo en esta parte? Por favor. A ver. Este. Necesito opiniones. ¿Cómo vas Francis? ¿Cómo va Jean-Pierre? ¿Cómo vas Julio? Hola Sebastián. ¿Qué tal? Este es Sebastián. Yo me retraso en el linear. Ahorita me igual. Claro. Ahí los espero. Les doy cinco minutos. ¿Les parece? Les doy cinco minutos. Acá les dejo el código. Acá en el linear. Para que vean. No se olviden de este atributo. Wey. Por favor. Que es muy importante. Para ser responsivo. Incluso. Yo quiero un espacio. Incluso yo le podría poner acá. Un space. Vamos a poner un space. Poder que no me quiera. Un reproducto. Ya está. Ya chicos. Les doy cinco minutos. Para que. Hagan este tipo de. Les pongo también el blueprint. A ver un ratito. Les doy cinco minutos. Siete minutos. ¿Ya? Ya regreso en un ratito. Vayan. Como la luz. Gracias. 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 Esto. Lo va a enseñar con GOTLIN Hmm. O lo va a enseñar con Java. No difiere. Si difiere un tantito. Pero vamos a ver como se acomoda esto ya. Ya chicos espero que hayan hecho ya. Esta parte del código. Ya ya. Me olvidaba. El button le deben dar un id. Y bueno. Le pone en vpn. Registrar. Y ya. Una vez que esté todo esto chicos Ya Nos vamos al directorio Acá donde dice Donde está el package de De acuerdo a como lo hayan creado Pero donde está ubicado el main activity Ponemos new Y creamos Un nuevo activity Que ya saben cual es Este se va a llamar mostrar datos Lo dejamos por defecto todo Como se va a guardar el layout El activity El package donde se va a guardar Y el lenguaje pues no lo deja en Kotlin Finish Les va a salir lo mismo que en el main activity Cerramos la parte lógica Y nos vamos a la parte de diseño El xml A ver en esta parte Solo quiero diseño por ahora Ya Entonces nos vamos a nuestra guía Y lo mismo pues no Acá en esta parte vamos a realizar esto Donde vendría de ser Sus datos son Nombres, apellidos, correo de datos Ya Entonces como ya por defecto Hacemos un constraint Creamos un subcomponente del constraint Creamos el componente TextView 0DP WrapContent en lo alto Reponemos el texto Este Sus Datos son Dos puntos Aprovechamos que hemos rellenado algo Para enganchar sus puntos de anclaje Ya anclamos los tres Compartimos esto en un string Acá ponemos título Mostrar datos Para guiar datos Un text size de 30 SP Le pongo un margin de 16 SP Para que se cuadre Para que se cuadre bonito Contra la L Formateamos código Acá quiero que sea de text color black Ya ¿Qué más falta? Y nada más Señalarle al usuario Que acá he escrito sus nombres Que este es su apellido Que este es su correo Que este es su edad Que este es su teléfono Lo mismo Acá 0DP WrapContent Acá le ponemos text Nombre Aprovechamos que este este rellenado Para anclarlo debajo Y lo estiramos Lo estiramos Control al L Para reformatear el código Ponemos un text size De 18 SP Como que está muy junto al título Así que le ponemos un margin to De 50 DPS Listo El nombre lo volvemos String Vendría a ser nombre Dos puntos Ya A este le podemos dar un ID Yo le doy un ID Para anclar Para no confundirme Yo le voy a poner TV Título Nombre Van a tener cuidado acá chicos Que se pueden confundir Porque Acá exactamente No se va a digitar el nombre Simplemente es para Este Decirle al usuario Oye sabes que Debajo de esto Va a salir tu nombre ¿Por qué? Lo único que yo hago acá Es copiar todo esto Todo este componente Del text view Y se va a superponer Pues no Un momento por favor Ya se está superponiendo Dos cosas Primero tenemos que cambiar El punto de anclaje Y por eso le he puesto Un ID Acá arriba Para cambiarle Para que esté debajo TV Título Nombre Ya Acá también tengo que cambiarle El ID Tú vas a hacer TV Nombre Ya Este margin Lo cambiamos A A 15 Hay que ponerlo Ya A 15 Dp Y acá Este Acá Acá no es necesario Que vaya Este Un text Un string Así que lo borramos Y ponemos un tools Un tools text A fin de que simulemos Que así se va a ver Cómo va a estar Nuestros nombres ¿No? Perdón Perdón Acá sería Solo Y como que se ve Un poco A la izquierda ¿No? Un padding left O un padding start Un padding left Y cdp Para que esté Un poquito más A la izquierda A los dos Ya Nombre Nombre Ya Y acá Lo que podemos hacer Es ponerle Un background A color amarillo El text Color Le damos Black Le damos Un style Un text style De negrita De vuelta Ahí está Le bajamos El margin top A 10 Nombre Ya Porque Se está separando Mucho Una vez que tengamos Estos dos text Vio Lo único que tienen que hacer Chicos Es agarrar Estos dos Y copiar Control C Mejor agárrenlo Por parte Porque se pueden Confundir Con los puntos De anclaje Ya Copiamos Este text View Lo pegamos Se está Superponiendo Está ahí mismo Así que Tenemos que cambiar Tú vas a hacer Tv título Apellido Apellidos Tú te vas a Anclar Debajo Del componente Del componente De donde sale El tv nombre Tv nombre Y ya está Le damos Un espacio De 20 De pez Ajá Si está bien 20 de pez Tú no vas a hacer Nombres Tú le cambiamos El string Apellidos Y como no existe El string Porque en cada Xml Esto creo que Me he olvidado Decirles Si nosotros Nos vamos Al directorio Nos vamos A strings Nosotros podemos Usar Todos estos strings En cualquier Xml No se olviden De eso Ya No se olviden De eso Chicos Porfa Así que Mira Por ejemplo Justo acá Ve uno Que hemos usado En el activity Anterior Que dice Edt apellidos Así que Le hay que reutilizarlo Pues no Edt apellidos Va a decir Apellidos Ve Y ando Necesario Crear Para eso Se utilizan Los strings También Para reutilizarlos Ya Esto ya está Este text Vida Que daría Entonces Agarramos El text Vida El segundo Que se ha creado Lo pegamos Y de nuevo Se está Superponiendo Tenemos que Cambiar Tv Apellidos Le cambiamos El punto De anclaje Va a ser El punto De anclaje Del título Apellidos Y ando Nombre Título Apellidos Ya está En el tools Para ver Como se va a ver Le ponemos Numero Clases Ya Me faltaría El correo Lo mismo Agarramos El text Vida Donde va a salir El título Le cambiamos Título Correo A ver Acá Le cambiamos El Le cambiamos El punto De anclaje A tv Apellidos Todo esto Chicos Es cuestión De práctica Hay también Un principio Pucha Pueden preguntarle A Sebastián Paraba en el laboratorio Aprendiendo Me quedan Horas Constantes Pero con práctica Todo sale al toque Todo es práctica Chicos No se olviden De eso Acá ponemos Tv Correo Porque se está Superponiendo Y yo quiero Que este componente Este debajo De título Correo Así que En vez de Tools Acá voy a ir Mi correo Puedo Correo Número Flores Dos Apodo Gmail Ya Me estaba Acá Un rato Si ustedes Desean hacer esto Háganlo Y un rato Me voy a Activity Main Acá el correo Su input type Para que sea mejor Le doy De Este Mail TextMailAdress Para que te aparezca La arroba En el teclado Eso me he olvidado Si quieren Póngalo Si quieren No Es solo Simplemente Para que sepan Cómo utilizar El atributo Para que sepan Que ese atributo Existe Ya Como acá Acá No se va a mostrar Acá No es necesario Validar Nada del campo Y entonces Acá Lo que me faltaría Sería un linear layout Linear layout Es 0DP Wrap content Abrimos la etiqueta Para que entren Más componentes Y lo anclamos Pues no Quiero primero Que esté a la izquierda Y a la derecha Ambos lados Quiero que este Este debajo Del TV Correo No del título Correo Del TV Correo Está debajo Ya Dentro de este Linear layout Van a ir a este Dos text view Simplemente Puedo agarrar este Control V Borramos Sus puntos De anclaje Porque este es Un subcomponente De un linear layout No necesitamos Puntos de anclaje Y si te sale Le cambiamos Acá vendría a ser Este TV edad Acá vamos a necesitar Este TV Título edad Título edad Le ponemos Un weight De 1 Ya saben por qué Esto les acabo de explicar Este le ponemos Un margin De cuánto en cuánto Se está haciendo el espacio Se está haciendo De 20 en 20 Así que este le ponemos Un margin De 20 A ver a ver Un ratito Y ahora sí Le puse Un margin De 20 Vamos a borrar El estilo De 20 Creo que mejor voy a agarrar El otro Este tools Borramos Y acá Acá va a ir El text Edad Así que el edt Es el string Edad Debe existir Ahí está El string Edad Existe Solo lo reciclamos Entonces Lo llamamos Creamos otro Igualito En el mismo Linear layout Acá nos ha faltado Poner la orientación Orientación horizontal Este le vamos a poner Título Teléfono Ya Ya estaría quedando Estos títulos De acá Y para hacer lo mejor Un text alignment Lo alineamos Al centro Lo mismo acá abajo Lo alineamos Al centro Y ahí como necesitamos Otro Linear layout Porque también Tenemos que poner Los datos Lo único que hacemos Es copiamos Todo esto Copiamos Todo el Linear layout Y lo pegamos Pero se está Superponiendo Así que tenemos Que cambiarle Su punto de enclaje Para cambiarle Su punto de enclaje Queremos que esté Debajo del Primer Linear layout Que hemos creado Así que al Linear layout Le damos Su ID Linear layout Le ponemos Títulos Ya Títulos Entonces Nosotros Bajamos Yo quiero Que tú Estés debajo De LN Títulos Ya está Acá ya no sería Título edad Acá sería Edad Y acá sería Teléfono Porque ahí se van a visualizar La edad y el teléfono Que nosotros Hemos escrito Le ponemos Un background Amarillo Vemos Un Style Text Style Vault Como los Que teníamos Acá borramos El marinto Porque Marinto Para acá Es de 10 Acá el text Lo borramos Y ponemos Un tools Dos puntos Text Acá le podemos Poner Yo tengo Veintitrés años Acá Y como es teléfono Acá Edad Acá le tenemos Que poner El screen De teléfono Existe Si existe Ve Y acá Le borramos El text De edad Voy a decir Un tools Tipo text Que va a decir Este Mi número Background Amarillo Maestro Y un text Style Vault ¿Ya? Y así ya estaría quedando El XML Quiero ver si falta algo ¿No? Así estaría quedando Hay que revisar Que todos Los componentes Que vamos a usar Queden Todo lo que esté En background De color amarillo Es ahí donde Se va a visualizar Este Los nombres Que nosotros Rellenemos En la actividad Anterior Así que esos datos Deben tener ID El text View EDT No Este de acá Vendría a ser Apellidos Este vendría a ser Correo Este vendría a ser Edad Si tiene ID Y este vendría a ser Teléfono celular Ya Chicos Todo esto Se los paso Al whatsapp Para algunos Que estén tipeando Porque creo que Aquí se va a demorar Está bien Si les doy Este 5 8 minutos Y para que lo vayan Analizando Este Coméntame ¿Cómo vas Francis? Yo estaba comenzando Con el código Porque hice ese Formato de otra forma Ah Está bien Está bien Francis No hay problema Avánzalo más bien Yo solo estoy haciendo Una demostración Porque La parte lógica Simplemente Es copiar Pegar Y cambiar Ciertos datos Pues no ya te habrás dado cuenta Normalmente Así se aprende Así se aprende Programando Para realizar Estos tipos de ejercicios Así que Si ustedes ya han avanzado Háganlo No hay problema Voy a dejarlo Acá en este New Linear Donde creo que Podrán tener Más problemas Chicos ya les doy Hasta las 12 y 7 Ya 5 minutos Por favor Voy a estar aquí Cualquier cosa Ya chicos Espero que hayan llegado A completar esta parte Si no presten atención Entonces nosotros Una vez que ya tengamos Los XML Nos pasaríamos Nos faltaría irnos A la parte del código Nos vamos al MainActivity Que vendría a ser La parte lógica De este diseño Donde nosotros Vamos a A vincular Primero los componentes Pues no Como ya les explicaba Al inicio de la clase Tenemos que Vincular los componentes Para eso Nos vamos a sacar La parte De De la parte lógica Y creamos los valores ¿Qué nombre le voy a dar Este valor? Este valor va a ser Un EDT El cual Este EDT Va a guardar El nombre Así que lo tenemos Que vincular Con el ID Del componente De la parte de diseño Donde va a estar El nombre MainView A este ByID Va a ser De tipo EditX Así que ubicamos Por el ID .ID . Hemos guardado Con EDT Nombres Como sabemos Que es el correcto Conemos Control Click Y nos va a llevar A este componente ¿Ves? Así que está bien Porque ahí se van a escribir Los nombres Y esos nombres Lo quiero guardar En el valor EDT Lo mismo Con los siguientes Val EDT Apellidos Find Va a ser De tipo EditX EDT Apellidos Lo mismo Lo mismo Con correo EDT Correo Find Le ponen Acá Va a ser De tipo EditX .ID .EDT Correo Electrónico Me faltaría La edad Que vendría A ser EDT Edad Find Find View ID Que va a ser De tipo EditX También Entonces Son de tipo EditX ID .EDT Edad Por eso Yo normalmente Les pongo Un nombre Acá Al toque Pues Al valor Ya lo vinculo Con el ID Que prácticamente Tiene el mismo Nombre EDT Le pongo Acá Este Telefono Lo vinculamos Con Surre.id De EDT Telefono Y tendríamos A los 5 3 4 5 Debe haber 5 A ver Hay que visualizar 1 2 3 4 5 Vamos a ver Si están bien vinculados Control Enter Ya me lleva Apellidos Control Enter Me lleva El correo Control Enter Me lleva El edad Y control Enter Me lleva El teléfono Acá faltaría Uno Que vendría A ser el botón Normalmente Cuando son Del mismo Tipo Todos Estos son EDTs Yo pongo Un espacio Y acá Creo otro Para distinguir Acá es BTN Es BTN Registrar Lo pongo FindViewer Va a ser De tipo Botón Botón ID Punto BTN Registrar Listo Una vez Que tengamos Esto Nosotros Tenemos Que hacer La función Del listener El flujo De tu Progueo De tu De tu Aplicativo Cómo va a Funcionar En este Caso El flujo Del aplicativo En este Caso El flujo Del aplicativo Va a funcionar De la siguiente Manera Nosotros Primero Vamos a hacer Algo muy Básico Vamos a rellenar Nuestros nombres Nuestros apellidos Nuestros Correos Nuestro Teléfono Y este Flujo Va a depender Mucho Del botón Una vez Que todo Este Rellenado A la hora De presionar El botón Registrar Esos datos O tienen Que guardar O sea Ese va a ser Nuestro flujo No vamos a hacer Validaciones Todavía No vamos a validar Que el nombre Este en blanco Si ustedes desean Háganlo Para que aprendan Pero no nos va a alcanzar El tiempo Si hacemos validación En cada uno Así que por el momento Lo único que nos interesa Es hacer esa función De escucha A la hora De presionar El botón Que quiero que haga Entonces Vamos a hacer Esa función Vamos a poner VTN Registrar Para decirle Vas a ponerle Una función De escucha Un set Un click Listen Al presionar El botón Que quiero que hagas Primero guárdame Estos valores Valor nombres Me lo vas a guardar El EDT Punto text Punto tu string Así hay que hacerlo Con todo Apellidos EDT Apellidos Punto text Punto tu string Lo mismo Con correo EDT Correo Acá estoy convirtiendo Acá estamos vinculando Cuando yo vinculo Este Podemos manipular Ese dato Con el valor EDT Nombre Ya Acá estoy creando Otro valor Y dentro De ese Por ejemplo Acá en EDT Nombre Como ya está vinculado Con el componente Nombre Acá voy a escribir Mi nombre Rafael Rafael Javier Ese dato Lo estoy convirtiendo String Y lo estoy guardando Dentro de este De este valor Que vendría a ser Nombre Para que nosotros Podamos Este Que sea más simple Pues no Ahorita van a ver Por qué A ver Acá EDT Dat Punto text Punto tu string Acá va el Teléfono Un PDT Teléfono Punto text Punto tu string Ya ¿Qué pasa Si yo no hago esto Chicos? Se puede realizar El programa Pero ¿Saben cuál va a ser El problema? Ahí diríamos Una vez que ya tengamos Este Imagínense que no existe esto Lo voy a comentar Lo comento Y pasamos a Hacer el cambio de pantalla A la hora de presionar el botón Que eso lo hacemos con un int Creamos el valor Intent Que va a tener El objeto int Que va a tener Los siguientes parámetros Primero el contexto Nosotros nos ubicamos En esta pantalla Y queremos pasar A la otra parte De que vienes a mostrar datos Dos puntos Class Punto Java Y me sale en rojo Porque esto falta importar Le ponemos Al enter Y ya Ya lo importó Ya Acá nosotros Estamos diciendo Que ya Dentro del valor Intent Este Primero Ubiquen en general En este B Tiene registrarse Tom click listener Que es un escuchador O sea A la hora de presionar El botón Que se va a hacer Se va a hacer Lo siguiente Se va a crear Un valor intent Y dentro de ese valor intent Nosotros vamos a poder Este Cambiar Podemos Cambiar la activity Pues no A la hora de presionar Ese botón Solo que nos faltaría Iniciar esa activity Estar activity Intent Ya Nosotros Con estas dos líneas De código Nosotros Podemos cambiar De activity Presionando el botón Registrar Ya Pero acá falta algo más Dentro de estas dos líneas Nosotros vamos a hacer Intents de mensajería O sea Lo que se guarde De esto De DT De DT Nombre Yo quiero que Lo guardes En un intent Intent Punto Put extra Vamos a darle Aquí de dato 1 Ya Dato 1 Punto Y acá Chicos En vez de poner Este Todo esto O sea Porque si nosotros No hacemos esto Que está comentado Pondremos todo esto Y esto es ya Esto es un poco O sea No vas a estar escribiendo Todo esto Es por eso Que yo previamente Creo Nuevos valores Porque si no Tendrías que poner EDT Nombre Yo quiero que me escribas Lo que está en EDT Nombre Y lo conviertas A cadena Para que yo lo pueda Mostrar en la parte Del XML Así que es por eso Que yo creo Los valores Previo A Previo Eso Para ahorrarnos Esa chambita Así que coma Y le pongo nombres Nomás Ya Y estaría tomando Este valor Y así lo mismo Con todos Copio esto Pego 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 Chicos recuerden Que esto debe estar Al medio De estos dos Porque como ya les dije La programación Es lineal O sea es para abajo Primero se va a leer Esto Luego esto Luego Y al final Se tiene que iniciar La actividad De los índems No se olviden Acá lo único que me haría Es dato 2 Dato 2 ¿Qué va ¿Qué se va a guardar Los apellidos? La key Dato 3 ¿Qué va a guardar? Va a guardar Los correos Mi correo La key Dato 4 Va a guardar La edad Y la key De dato 5 Va a guardar Mi teléfono ¿Ya? Y así Ya estaría Ya tendríamos La parte lógica La más importante Donde vamos a guardar Los datos Que nosotros Escribamos En el main activity Ahora nos vamos acá A mostrar datos Ya tenemos Los datos ¿Cómo Los recibimos acá? Nosotros tenemos Que hacer acá Un get Una función de get Para obtener esos datos Porque esos Esos datos Ya están guardando Lo único que tenemos Que hacer es llamarlos Traerlos Para eso tenemos Que vincular Los objetos también Nosotros vemos acá Y también acá En estos textview Nosotros tenemos que vincular Y que nosotros Tenemos que hacer Es crear valores Primero Valor Tv Nombres Que son textview Vinculamos Find View Este es de tipo Textview Punto id Punto Este Debe decir Tv nombre Ahí está Vemos Corrogramos Que es el correcto Si es el correcto Porque acá va a aparecer Los nombres Por eso también Está el tools Y así Con todos Tal Tv Apellidos Es igual a Find View Textview Tv Apellidos Lo mismo Con Tv Correo Textview Tv Correo Listo Faltería El Tv Edad Y el Td Telefón Tipo Textview Tipo Edad Edad Tipo Digo Que es de nombre Corrogramos Que todo esté bien El nombre Me lleva bien El apellido Me lleva ahí El correo Me lleva ahí La edad Me lleva acá Y ya Muy bien Y el teléfono Me lleva acá Ya Entonces A cada uno Le damos Espacio de dos Espacio de dos Espacio de dos Espacio de dos Acá en nombres Primero creamos una variable Nombres Va a ser de tipo String Porque si ustedes Se han dado cuenta Acá en el MainActivity Les estamos diciendo Que todos Estos datos Se están transformando En strings Todo Se está haciendo strings Así que Este dato Me va a guardar Un string El cual Le vamos a pasar El intent Intent Punto Extras Acá le ponemos Nulabilidad Le ponemos Ya Yo quiero que me Obtengas los datos De acuerdo a la key Vendría a ser Dato uno Punto Or empty Listo Acá en otras palabras Ya le dije Ya Este Obten El intent El dato Que guardé En el intent Anterior Y guardarlo En el valor Nombres Así que Lo único que tenemos Que es manipularlo Tebe nombres Punto text Es igual A nombres Listo En estas tres líneas De código Hemos vinculado Hemos obtenido Y hemos mostrado Porque acá Ya estamos manipulando El componente Le estamos diciendo Que ya En el componente Que vas a guardar Vas a guardar Este Lo que vendría Es el valor de nombre Que guarda El valor de nombre Guarda Un dato Que vendría A ser De tipo String Que vendría A ser El intent De mensajería Que nosotros Hemos guardado Del min Activity O sea Lo que se vendría Escribido Ya me van Entendiendo Poco a poco Creo Lo mismo Hacemos acá Acá le ponemos Apellidos Va a ser De tipo String También Porque todo Está en String Igual Intent Punto Extras Punto Get Que estamos Recibiendo Estamos Recibiendo Un De cadenas Un String Con que nombre Está Tuki Con datos Dos Punto Listo Entonces Acá Lo único Que tenemos Que hacer Es apellido Manipularlo Vamos a ver Que en el texto En ese componente Va a decir Apellidos Lo mismo Acá Al correo De tipo String Va a ser Un intent Vamos a recibir Un intent Está guardado Con la Aquí Dato 3 Or Empty Vamos a llamar A TV Correo Para manipularlo Vamos a decir Que el texto Va a salir El correo Lo mismo Acá Val Edad Que va a ser De tipo String Intent Punto Extras Le damos Un Un De habilidad Por si Escribe Mal Aquí Siempre Es Bueno Ser Eso Punto Or Empty Vamos a TV Dat Para manipularlo Que va a ir Dentro de TV Dat Va a ir El texto Que se le dé En edad Lo mismo Acá Va al Teléfono Va a ser De tipo String Que va Ser donde Se va a recibir El intent Se va a Obtener El intent Punto Get String A ti Te estoy Llamando Con el Dato 5 Por Empty Llamar a Este TV Teléfono Donde Se va a Escribir En el Componente Lo que Dije En Teléfono Solo Yo estaría Todo Solemos Lo que hemos visto En la clase Entera Solo lo hemos Repetido 5 o 6 Veces Los estamos Llamando Por su Key Dat1 Dat2 Dat3 Dat5 Y a ver Vamos a Probarlo Vamos a Emularlo Para ver Si hay errores O no hay Errores Y si hay errores Los corregimos Y si compila La primera Excelente Hay que esperar Un momento A ver Vamos a ver Ya Me dice Bienvenidos A maestros Vamos a Reuner Mis nombres Rafael Javier Homero Flores Mi correo Rafael Homero Flores Los Acuabar Chicos Fíjense En este Detalle Cuando yo Al tipo Del primer Edit Le he dado Un tipo De input Le he dado Este Complete El teclado Sale así Del celular Al segundo También le da Lo mismo Pero al tercero Le he dado Un tipo De correo Y acá Te sale El arroba Con detallitos Pero si Ayuda mucho Al usuario Acá en edad Solo me van a salir Números El teléfono También Esos son Los tipos De inputs Podemos Registrar Y a la hora De registrar Ahí nos salen Sus datos Son Y salen Mis datos Y vamos a hacerlo Con otros Con otros datos Ya Ahora vamos a hacerlo Con los datos Este Julio Julio César Apellidos Martínez Del Prado Su correo Que sea Gocito Gocito Gominola 123 Arroba Gmail Punto Se da Que sea De 30 En su teléfono Que sea De 9 Así Vamos a registrar Y a salir Nombre Julio César Apellidos Martínez Del Prado Correo Entonces El programa Estaría bien Coménteme Cómo les ha ido Cómo te fue Francis Cómo te fue Jean-Pierre Cómo les ha ido Me han seguido Han tenido problemas Te llegó a compilar Francis De manera correcta Me salió un error A ver Te estoy checando A ver Pórteme tu pantalla Francis No hubiera problema Yo te ayudo Mientras hay tiempo O sea Tan normal Todo el diseño Y todo Acá también estaba revisado Por si es que es el diseño O algo Ya Lo he puesto Nada más Con los games Y eso Acá es el código Que es El mismo Es el mismo Formato Que hiciste Solo que yo Lo estoy haciendo así Para evitar Ponerlo a calle Ajá Eso es Si está bien No hubiera problema A ver Vete a registrar Button File Ya Stream Ya Cualquier error Te sale Al ejecutar No sé A ver Dice que Hay un Ahí está Ya Mira Abre En la parte De la izquierda A la izquierda Hay un Lovecat Abajo Sale un Gato A ver Sube 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 Al inicio Al inicio Del rojito Ahí Ahí Hay un error De hilo Sube Bajando Sube Bajando Sube Bajando Ya Y ahí Todos Son Textview Corrobora Textview 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 El Button Que quería ponerle Para regresar Nada más Claro A ver Ahora vete A la parte Lógica Del mostrar Dato A ver Ya vete Al este Ahora La parte Del diseño Del activity Main Al xml Del activity Main Ya Esos Son EDT 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 Y a ver La parte Lógica Verde El Main Activity A ver Déjalo Ahí Un rato EDT Correo EDT Registrar Ya El Intent No lo está Reconociendo A ver Francis Este Arriba La parte Superior Izquierda Donde sale El De Android Ya Ponga Ahí Dale Click Ahí File A ver Dame un rato Dame un rato Donde has guardado Te acuerdas Que les dije Que crearan Un directorio Pásame Toda la carpeta De tu proyecto A ver Pásame El whatsapp Si nomás Yo ahorita Lo veo Y te digo A ver Que ha pasado Que pasó A ver Comprime Ahí está ¿Me lo pasaste al whatsapp? Si 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 A ver Vamos a ver Lo acá A ver Lo voy a abrir Aquí A ver Un rato Está abriendo Nada No 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 Ay Creo que es los colores Claro, tal vez no hayas creado los colores Ahorita estoy viendo eso No, no, lo dejé con Dynamic Material A ver, lo voy a poner Black A ver, acá dice A ver A ver A ver Puede que sea los colores Según lo que dice ahí, ¿no? Sí, a ver, voy a intentar cambiarle los colores Ahí sí da Lo cambié ahorita ¿Sabes por qué? Es que estás llamando un recurso Porque estás llamando a Material Dynamic Neutral Variante 80 Yo creí que todos los colores que hay ahí Se permitía Sí, pero si quieres utilizarlo tienes que poner Background Teens Si tú pones Background Teens de Francis No te vas a usarlo como un color No te olvides pasarme captura de eso, Francis Ahí pasó algo Ahí pasó algo A ver En función de escucho, ahorita lo reviso ya Fácil es también porque le debes cambiar los colores en el mostrar datos Lo estaba cambiando Pero Me habré saltado alguno Sí Sí funciona bien, solo cámbiale los colores al otro Activity de mostrar datos A ver Quítales el background y ya estaría Justo ahorita lo acabo de probar y sí está bien A ver, estoy viendo de nuevo cuál es el que me salte A ver Por ejemplo, el botón, sí está bien Ahora a ver, ejecútalo A ver Ya estaría bien Por lo que estoy viendo ahorita Rellenalo con tus datos Pero Para que no estés volviendo a rellenar Para que me mandes la cara A ver En correo puedes poner lo que quieras Piense Piense Sí, yo lo practicamos Yo sí lo completé el código Ay, Amper, genial Entonces lo único que tienes que hacer es pasarme la captura al WhatsApp de la pantalla 1 donde escribes los datos y la pantalla 2 donde muestro los datos, así como ha hecho Francis, ponerte puntos también en tu participación, no te olvides Si tienes alguna duda, alguna consulta, dímelo ahora o todo ok Sobre lo que estabas hablando al día de ayer sobre las clases presencial que se va a realizar, no sé si puedo reservar un lugar Claro, háblame a mi privado del WhatsApp Y la semana que viene con los alumnos que están, vamos a ver ya cómo cambiar el lenguaje Vamos a darle uso a los strings, por qué hemos creado strings También vamos, voy a intentar hacer ejercicios de dimensions Vamos a ver un poco más de responsividad Y a esta vez le vamos a dar duro ya lo que es el diseño Vamos a hacer diseños más complicados chicos Y lo demás que vendrían a ser parte lógica, eso ya lo vamos a ver en abril Y que cuídense chicos, nos estamos viendo la semana que viene Gracias por su atención y su compromiso Si no hay nada más que decir o que me digan o preguntas Nos vemos la semana que viene Hasta luego chicos, cuídense